Yo, es Big Dice, come on, Big, Big, Big Dice Cantando, vamos en este mundo, jugando, jugando Dando siempre lo mejor para así estar Facturando, facturando Y aquellos que nos creyeron y nos querían ver abajo La, 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 la Hoy tan solo nos están mirando, mirando, mirando Hasta donde hemos llegado y que seguimos facturando Disfrutando, gozándolo de lo que hemos logrado La, 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 la Contando tanto dinero que hasta parezco me hago Antejoceando en la calle, pensado como salí del vlog Haciendo las cosas bien, tratado de coronar Por todo lo malo que Dios me perdone, eh Tratado de hacerme mío, mío, neta Y ustedes no saben que esos son mi hermano Yo ando en el trap, de menor de edad Todos mis neros son de corazón Hay la ganga flow, eh Y todos mis barros están esperando a que yo corone Mis panas me dicen que yo estoy burlao Responde por mí, cuando tú se calientas Venía de abajo, yo nunca cambié Por eso que estamos aquí Siempre que salgo en estilo bacano Ellos nos tiran porque saben que no estamos en rebaja Ando con mis dices Que nadie me dice qué hacer Y me tuve que buscar porque si no era por mí Dime quién lo hacía Y seguimos teniendo el mismo aire como desde el primer día Solamente que ahora estamos arriba Canabés activa Y todo esto fue necesario para salir del gueto Ahora seguimos facturando Para seguir ganando Y de todo el combo Yo soy el único menor de edad Menores de edad Con ropa, diseño y ya No venga a rolar No venga a frontear Sabemos lo que es salir de abajo Ahora en la disco Yo soy el primero Segundo y tercero No venga a rolar No venga a rolar No venga a rolar Ahora en la disco